muy buenas amigos y bienvenidos una vez más al canal soy vudú y hoy os vengo a traer un vídeo especial porque he visto una noticia estaba hoy navegando por internet y de repente me ha saltado twitter diciéndome oye que en el list están a sacar algo nuevo y he dicho vamos a echar un vistazo tal y como le pega el primer vistazo no lo he entendido todo bien y he dicho que yo sobrada lo que me acabo de ver ahora me lo he mirado con más cautela y he visto que bueno va a estar muy bien pero no va a estar como me esperaba pero bueno os va a gustar mucho ya os lo aseguro antes de nada como siempre recordaros si queréis más suscribiros al canal dejad un buen like para apoyar al vídeo y vamos al lío que es lo que nos interesa primero de todo el tema es que nos anuncian que para de cara a la próxima gran actualización nos va a llegar y lo pone nos va a llegar una nueva clase que se va a llamar guerrilleros vale son estas escuadras que son las que nos anuncian estas evidentemente van a ser de pago las otras no sé cómo serán pero entiendo que meten una nueva mecánica que van a ser escuadras de guerrilleros que es lo que había entendido cuando he visto esto he dicho dios van a ser como los paracaidistas que van a aparecer por detrás del enemigo tú vas a poder elegir el punto de respawn donde quieras y vas a aparecer por ahí los vas a reventar y luego ya he dicho si eso es así va a estar demasiado vas a salir siempre por detrás y los vas a pillar a todos por la espalda luego ya me he dado cuenta de que no pero trae una característica muy importante el tema está en que no tienen casi casi restricciones de tiempo en las zonas grises o sea esos carros y fracotiradores que nos fastidian siempre por las zonas grises que se quedan por la parte de atrás hasta ahora no tenías manera de llegar porque a la que llegas a zona gris se te pone el cronómetro este de 10 o 15 o 20 segundos y si no muchos te matan estos no tienen restricción de tiempo únicamente aquí lo explica las únicas zonas que quedan fuera de los límites son las zonas de aparición de infantería y vehículos no pueden estar metidos dentro de la zona de la aparición porque si no iban a ver unos lloros y vais a aplicar el tema de las escuadras me ha gustado no me gustan los uniformes porque no sé bueno aquí el oficial si está chulo y el tema de las armas pero bueno lo importante son las cosas que os voy a leer ahora explica también vale la pena mencionar los límites generales para la misión de los guerrilleros permanencia y sin cambios como todas las demás clases no pueden alejarse demasiado del campo de batalla evidentemente no te puedes ir a la otra punta y pasar del juego después tirarte pero sí que puedes entrar a la zona gris e irte a buscar esos carros que tanto nos fastidian o esos fracotiradores nunca puedes tener demasiados explosivos esto nos resulta interesante los guerrilleros pueden llevar a la batalla muchas más cargas de tnt hasta 5 con ellos pueden preparar emboscadas y elaborar elaborar emboscadas y luchar contra los tanquistas que crecen quedarse fuera de la área de batalla general los salvará esto lo hemos pedido un montón de veces hay que hagan algo para sacar a esos carros y eso pues ahora llevamos estas escuadras que si te lo curras puedes llegar a pasar a poder llegar hasta ahí aunque hay que currárselo bien por lo que no va a ser demasiado yo lo primero que pensé digo si apareces en cualquier lado hay un tanquista en zona gris tú apareces por detrás le plantan los explosivos y te los revientas y dije eso la gente se van a quejar pero visto de esta manera visto de esa manera no se trata de que tú tienes que llegar por tus medios hasta el vehículo y le quita bueno le pone dificultad entonces explica que tenga en cuenta que esta función de llevar las 5 tnts sólo funciona si equipa una carga de tnt en su en la ranura de la mina o sea que vamos que la ranura de mina puede llevar también tnts esta es muy interesante lo que era tuyo ahora es nuestro los guerrilleros tienen una bolsa de munición especial en la que llevan munición para una amplia variedad de armas menos se trata de que cuando coges un arma obtienes munición completa para ella tú vas recogiendo armas y cada arma que llevas va a tener la munición completa de lo que se te coges una fg 42 pues la tienes con la munición a tope estos vas a tener que jugar recogiendo armas del suelo buscándote las armas pasó y llevándote las para ti y eso me gusta mucho porque yo me paso el día recogiendo siempre voy con dos armas siempre voy recogiendo armas del suelo así que esto para mí va a ser una gran escuadra esta característica de clase te ayudará en numerables veces a completar misiones de combate detrás de las líneas enemigas y claro así limpiando por detrás las cogiendo armas porque con esto por ejemplo está muy bien que conste que la mp 40 para muy bien pero para según qué misiones van mucho mejor otras y bueno aquí ya nos quieren vender como siempre paquete de reserva anticipada entonces se trata de ahora no desconectes porque ahora vienen más cositas bueno que dice que si quieres probar ser uno de los primeros que se lance que hay un paquete que vale 29 con 90 ahora mismo en oferta y que bueno te da el acceso a las dos escuadras y aparte pues te dan aquí tu nickname y está este marco de foto que y dice bueno si estás jugando en lista de en consola puedes obtener las bonificaciones comprando uno de los cuadrones dentro de los 14 días posteriores al lanzamiento de la actualización antes pone compra el paquete antes de que se lance la actualización principal para recibir bonificaciones exclusivas por pedir anticipado el retrato y tal y si es en consola tienes 14 días posteriores al lanzamiento de la actualización y aquí nos explican un poquito que está interesante bueno por no por pedido anticipado de retrato de data eso ya lo he leído y guerrilla aquí los guerrilleros soviéticos con mp 40 urs battle raid 2 battle raid 2 una cosa que es muy interesante que os hago aquí un adelanto no bueno no lo explico aquí en cuanto al tema de los battle raids llegué a la conclusión de que si quieres estar en un el mejor battle raid que puedas tienes que jugar el battle raid 2 o sea equipar tus unidades en battle raid 2 motivo es largo de explicar si queréis os lo resumo en un vídeo que con jugando en battle raid 2 vas a jugar con tarjeta de battle raid 1 2 y 3 o sea en principio juegas con battle raid 1 2 y luego amplías hasta 3 si juegas en battle raid 3 vas a jugar contra 1 2 3 pero también te vas a enfrentar con battle raid 4 y 5 si juegas con el battle raid 4 te vas a enfrentar contra battle raids 3 4 y 5 y lo del 5 contra 5 4 y 3 a no ser que tengas todo para ponerte battle raid 5 y te vas a enfrentar contra un montón de gente con armas muy buenas pero yo creo que un battle raid muy bueno es el 2 porque te vas a enfrentar con gente de battle raid 1 y 2 y si no encuentra partidas no recuerdo mal luego al luego avanza al 3 es un tema si lo explicaban en reddit y me gustó y dijo ostras se puede ampliar la info pero tiene tela el tema están que es muy interesante el battle raid 2 pues aquí tenemos escuadras que van a jugar en battle raid 2 recordad de estos son las escuadras de venta pero por lo que he leído ahí se estrenan las unidades de guerrilleros vale o sea que todos vamos a poder tener unidades de guerrilleros las guerrillas soviéticas que operaban en los territorios ocupados utilizaban la activamente las armas alemanas capturadas incluida la mp 40 la escuadra viene con arma de mp 40 según veo aquí son escuadra de cuatro soldados con mp 40 y cinco cargas de munición aparte de que cada arma que captures vas a tener cargadores completos y luego tienes el bolstrum con pps h 43 que a mí esta arma no me acaba de hacer el peso creo que está mejor la de los guerrilleros soviéticos pero bueno también a ver está mal pero a mí me va más la mp 40 y aquí dice bueno un número significativo de pps 43 caer en manos del enemigo y fueron utilizados activamente las unidades del bolstrum hasta el final de la guerra debido a su tamaño compacto ligero peso la confiabilidad del pps 43 era excelente en operaciones de sabotaje como emboscadas unidades de retirada y patrullas aisladas aliadas entonces el tema bueno aquí dice además de esta nueva clase de soldado aparecerá en el próximo evento de refuerzos recibidos o sea en el próximo evento vamos a poder desbloquear esta esta escuadra además todos los países tendrán acceso a ella a través de la investigación vamos a poder investigarlo o sea puedes comprarlo puedes pillarlo por el próximo evento y investigarlo en caso de que no llegues a hacer el evento investigarlo a través de la investigación vale sé que no nos vamos a quedar sin ella no va a ser algo que los demás tengan y tú no bueno también os quería comentar si queréis que os haga un vídeo mostrando las bondades de estas escuadras pues decírmelo me compro me la pago porque sea todo y que mucho de mi contenido es de liste también no me patrocinan ni nada no lo he solicitado tampoco porque pienso que me podría coartar al enacer según qué cosas y no lo he solicitado así que yo me lo pago y tal pero si vosotros me pedís oye si quiero ver estas escuadras yo lo compro y os las muestro y también hacemos algunos gameplays y esas cositas pero bueno espero que os haya gustado a mí me ha parecido una información muy interesante y ya sabéis como siempre si queréis más dejad un buen like apoyar al vídeo y nos vemos muy pronto un saludo chao